La juez del juzgado de la instrucción, Isolina Contreras, dispuso en la solicitud de revisión de medida de coerción contra Bolívar Ureña Alvoli, acusado de esconder el cadáver de Emelie Peguero, que este se ha mantenido privado de libertad durante tres meses más. Él mantuvo la prisión preventiva por un espacio de tres meses. Nosotros en principio entendemos que pudo haberse tomado una medida de carácter distinto, puesto que los hechos que nosotros hemos verificado hasta el momento dan otra cosa. En tanto que el Ministerio Público solicitará la apertura del fondo del proceso antes de culminar este mes. Nos estamos preparando para que antes del 2018 haya un acto conclusivo. La parte querellante había solicitado la variación de la medida cautelar, pero la petición no fue acogida a solicitud del Ministerio Público, que prefiere el Bolí siga en prisión. En la provincia de Duarte, Miguel Montilla, Noticias Telemicro.